Las autoridades les recordaron a los padres de familia que la vacunación es clave para frenar las cifras de muertes de niños por COVID-19, incluso hay dosis suficientes. De los 28 niños menores de 9 años que han muerto en Antioquia por la pandemia, 12 eran mujeres y 16 hombres. Por eso, las autoridades de salud piden a los padres y cuidadores no descuidar la vacunación para mermar el riesgo de llegar a la pérdida de un menor. Que no duden porque eso es un bien, lo demás son mitos que digan que se enfermen o no se enfermen, es una contra, es una enfermedad, a todos no les asienta bien, pero es un proceso para uno evitar esa enfermedad. Ayudar a que todos nos vacunemos, luchar porque vuelvan a los colegios pronto toda la semana, porque en el caso de la niña solamente vacino dos días a la semana, esta es como la importancia que le veo. Es importante que todos nos vacunemos, sabemos que vamos para el cuarto pico o estamos en el cuarto pico de la pandemia, entonces es más por prevenir que lamentar que algún familiar de nosotros vaya a sufrir las consecuencias del COVID. Por si queremos salir de la ciudad o de pronto entrar en algún sitio ya sea turístico o que sea de ambiente deportivo. Con corte al 9 de noviembre, en Antioquia se han aplicado 14.516 dosis en la etapa 5 de vacunación, que comprende a la población menor de 12 años. Las autoridades de salud reiteraron que sí hay vacunas suficientes de Sinovac.